Un pasito para alante Tiene una gracia Yolet Tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Un pasito para alante mi vida Un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba Te quiero, yo te quiero ver gozar Si es pelirroja, si es morena O bien es rubia, lo mismo da Que la española tiene una gracia Y una sonrisa sensacional Tiene una gracia Yolet Tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Tiene una gracia Yolet Tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Con su pañuelo prendió en el pelo Bailando viene María del Mar Un pasito para adelante mi vida Un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero Yo te quiero ver gozar Un pasito para adelante mi vida Un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero Yo te quiero ver gozar Un pasito para adelante mi vida Un pasito para atrás